Tú fue listo, danza, música y arte urbano. Mezclando en bingo, DJ Jason Cañola. Bienvenidos a la clase de hoy. Tomen asiento, la clase va a empezar. Disfrute. I thought I told you to turn that thing off. It is too late and it's too loud. But, Dad, this is the best part. You are wasting your time with this garbage. Now go to bed. Two trailer park girls go round the outside. Round the outside. Round the outside. Guess who's back. Back again. Shame he's back. Tell a frick. Guess who's back. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!